Que bonito es el amor Cuando hacemos el amor Hacer el amor en el sofá Mientras la tele desenebra un capítulo de Betty la fea versión colombiana Es maravilloso No te odio, pero por favor vete a la mierda por el camino más corto Así que cojones decir ya para convencerte de que salgamos ¿Qué quieres decir? Que aquí se folla menos el chofre del papa Te la follas en casa cuando yo me voy eres un puto cerdo salido Deja de insultarme No quiero, siéntete cojones Donde tengas la olla, no metas la Pata, no metas la pata Quiero que nos riamos un poco Por decreto Hace mucho que no nos riamos Soy joven, me siento guapa, deseable Lo eres Coño, entonces Entonces vamos a follar De verdad no te das cuenta No se va a caer Hasta que se caiga Que no necesitábamos un hijo para ser felices Que nos bastaba con un puto sofá Y una serie estúpida Me tienes hasta la polla Pollita, si no te importa Hasta la pollita Ponerme guapo Tú Perdón Tu puta madre Es para jodernos Una pareja Una cama Un baño Los pedos Y ya va Hasta que la muerte no se pare Trae El viaje es fin de novios Vámonos de nosotros Viaje de fin de novios Bailes frente al espejo La mierda que dejo en la senda de atrás A lomos de un pony me quiero marchar Limpié cacas, cambié pañales, preparé biberones, hice vida de marsupial Vi a mis amigos con mi hija a cuestas, hice entrevistas de trabajo con mi hija a cuestas Yo y mi hija Mi hija y yo La miraba y pensaba que bien, cuando tenga 5 años yo tendré 32 Y seguiréis siendo joven Y así cumplió los 5 años Y yo los 32 Y me separé del padre de mi hija Y me separé de la madre de mi hija Quien te moverá, no me he ido ya, tocará esperar Como un árbol caído Como un árbol caído Que ha ido en el camino Que ha ido en el camino Tocará esperar